Hola, mi nombre es Cristian Rodríguez, soy el titular de la empresa IOTI Servicios. Nuestro rubro es la comercialización de seguros en diferentes ramas. Trabajamos con diferentes compañías. Nuestra empresa nació hace 13 años con la intención de brindar el mejor servicio, la mejor atención y tratar de lograr un servicio de excelencia, tanto a nivel local como a nivel provincial. Actualmente contamos con cuatro localidades en el interior provincial, donde contamos con representantes. Asimismo, estamos abiertos a las propuestas de otras localidades que quieran integrar nuestra pequeña empresa. Nuestro rubro de trabajo tiene el eje principal, que es los seguros. Trabajamos en diferentes ramas, automotores, comercios, combinado familiar. Nuestros contactos para que puedan comunicarse con nosotros son la página www.iotiservicios.com.ar En el Facebook nos pueden buscar como IOTI Servicios y, o si no, el teléfono de la agencia, 037-04-436-951. Nuestra empresa participa activamente en diferentes eventos que se desarrollan tanto en la ciudad de Formosa como en el interior provincial, en los festivales que organiza la provincia de Formosa, en los congresos y en diferentes eventos culturales. Tratamos de marcar presencia y de lograr mostrar, digamos, la empresa como generadora de proyectos y de incentivos, permitiendo nuestro crecimiento e implementación de máxima calidad y gama de productos.